Si me puede decir su nombre. Arqueóloga Noemí Castillo Tejeda. Si nos platica un poco sobre su trayectoria en el INAH. Bueno, yo soy, yo entré al INAH desde el 16 de junio de 1963 y siempre he estado trabajando en el campo, trabajé en el documento de prehistoria, trabajé con el correnzo, después fui jefe de máquinas electrónicas, fui jefe de actividad del museo, fui jefe de registro público y en el 84 me pasé a la infantería. Desde esa época ininterrumpidamente he estado trabajando en la zona del sur del estado de Puebla hasta ahorita. ¿Cuál es la importancia o qué es lo que estamos buscando aquí los investigadores del INAH el día de hoy? Pues en principio, primero es respetar las zonas arqueológicas en su entorno y no agredirlas a construcciones modernas. Es decir, no se opone uno a que haya construcciones, pero que nos tomen en cuenta nosotros como investigadores, que somos los que conocemos el área y que queremos que tenemos la camiseta de INAH muy bien puesta. La queremos a INAH, queremos a México y queremos dar a conocer sus zonas arqueológicas porque yo siempre, mi lema ha sido, lo que no se conoce no se defiende y los que la van a defender no somos nosotros ni todo el pueblo de México. Yo he hecho una obligación, darles las cosas y difundirlas a todos niveles. Desde el punto de vista ocasional, desde las primarias, los niños se han perdido la parte de su historia y esto es nuestra primera función. No es que me opongas y trabaje para el turismo, qué bueno que los turistas vengan y lo conozcan, debemos trabajar para nosotros y conocer nuestras raíces, nuestra historia, que conociendo lo nuestro lo vamos a defender, que este siempre ha sido mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias.